Traumas de Juan López Carrillo Quizá me esté suicidando lentamente, poco a poco, trozo a trozo, sin prisa alguna. Dos años hace que me caí por las escaleras, y el menisco dolorido aún me lo recuerda. Al año siguiente, cruzando la vía, me rompí los músculos gemelos de la pierna izquierda. El pasado febrero, en un aparcamiento, me corté el tendón de Aquiles de la misma pierna izquierda. Que tocará el año que viene, amputación, rotura de fémur, esguinces múltiples, aplastamiento esta vez de la pierna derecha. Llega octubre, los versos, lo de siempre, y siento que la vida se me quiebra hacia su fin. Yo aspetto, yo aspetto que a ti, dove no me pierdo, no me pierdo. Yo no me pierdo, yo no me pierdo. Yo no me pierdo, yo no me pierdo. Yo no me pierdo, yo no me pierdo.